en nuestra pantalla tenemos a uno de los ríos más importantes no sólo el perú sino del mundo entero y déjame decirte que este río no sólo pasa por el perú sino pasa por otros países y este río junto con otros ríos forman algo conocido como nada más ni nada menos que la vertiente cómo se llama este río le doy su like a quien me responde cómo se llama este río muy bien toma tu like la vertiente del amazonas y ese chicos es nuestro tema para el día de hoy mi nombre es el profesor edinson ya pas y curo pónganse todos cómodos pónganse todos cómodas que la clase de geografía del día de hoy está a punto de comenzar acompáñenme a navegar en cada uno de los ríos que forman parte de la vertiente del amazonas a ver la pregunta de cajón que tenemos que responder qué ríos forman parte de la vertiente del amazonas que ríos lo conforman aquí te presento a los ríos que forman parte de esta gran vertiente primero tenemos al río mantardo segundo tenemos al río ucayali tercero tenemos al río marañón y por último y el más importante tenemos a el río amazonas a ver vamos sirviendo características de cada uno de estos ríos y sobre todo porque son importantes comenzamos primero con el río mantaro vamos a ver qué podemos decir sobre el río mantaro vamos a ver sus características más trascendentales primero que nada las aguas del río mantaro abastecen a la central hidroeléctrica de santiago antunes de mayolo dato curioso dato importante esta central hidroeléctrica está ubicada en huancabelica ya profesor una imagen para verlo mejor aquí te presento una imagen de la central hidroeléctrica santiago antunes de mayolo ubicada en huancabelica siguiente característica del río mantaro podemos decir el río mantaro tristemente y de verdad esta característica muy triste chicos está contaminado por la actividad minera de verdad es muy triste ver cómo el agua que se aprovecha para que las personas lo puedan tomar inclusive es un ecosistema un hábitat de seres vivos esté muriendo aquí te presento una imagen que de verdad es muy triste muy triste lo que está pasando las personas que viven alrededor no tienen agua para su agricultura para sus animales y para consumir ellos mismos entonces esto es muy injusto chicos y esto es un tema de reflexión la contaminación del agua algo que es tan importante para los seres humanos para todos los seres vivos del planeta tierra muy triste la situación del río mantaro y otra característica que también vamos a destacar es que el río mantaro recorre los departamentos de pasco junín huancabelica y hay a cucho la linda tierra de acucho segundo río para nuestra clase del día de hoy el río ucayali en qué parte está el río ucayali costa sierra o selva correcto en la selva a ver primera característica del río ucayali que vamos a destacar aquí es considerado como navegable qué quiere decir que es considerado como navegable es decir que sus aguas son tranquilas y cualquiera puede ir con su barco y pasear por sus aguas navegar por sus aguas y esto justamente lo vamos a ver en la siguiente imagen el río ucayali recorre los departamentos de ucayali y loreto selva completa selva selva a ver justamente decíamos que el río ucayali era considerado como navegable por lo que vemos aquí en la imagen perfecto para los turistas que quieran conocer la parte de la amazonía del perú pueden ir con una lancha una balsa tranquilamente y navegar por todo este río ucayali el tercer río que vamos a ver es el río marañón ahora qué características tendrá el río marañón por qué departamentos pasará por qué regiones pasará el río marañón a ver vamos a ver primera característica del río marañón es que es uno de los ríos más extensos del peru ya considerado como uno de los más extensos del perú así también recorre los siguientes departamentos ancash huánuco la libertad cajamarca amazonas y loreto en eso como podemos ver el río marañón recorre tanto la sierra como la selva muy interesante el recorrido que tiene el río marañón aquí les presento chicos a este río el famoso río marañón y como te darás cuenta su predominancia más es en la parte de la selva y eso lo vemos por la inmensa vegetación que rodea a este río ahora vamos a conocer al río que todos estábamos esperando en esta clase el más importante el río amazonas amazonas a ver características principales del río amazonas primera característica sin duda alguna es el más extenso del perú profesor cuánto mide cuánta extensión tiene seis mil quinientos setenta y cinco kilómetros y ese no es el único galardón que tiene este río luego terminando la clase ya en el sabías que vamos a conocer algo más de este río que de verdad es orgullo del perú hay que sentirse orgulloso de que el río amazonas pase por el perú característica también importante es que el río amazonas se origina en el nevado de mismi allá en arequipa entonces profesor podríamos decir que el río amazonas empieza en arequipa así es y tercera característica sus aguas pasan por el puerto de iquitos allá en logreto y porque es interesante profesor saber que pasen por un puerto en un puerto se reciben a las embarcaciones que traen productos de un lugar y lo llevan para otro lugar entonces el río amazonas también sirve como ruta comercial no para el que se desarrolle comercio eso también es importante tenerlo en cuenta ahora aquí chicos les presento el nevado del mismi allá en arequipa aquí comienza el río amazonas y sabes dónde termina en brasil en el océano atlántico en el océano atlántico entonces mira todo lo que recorre el río amazonas no pero acá comienza todo estas aguas van formando poco a poco el río amazonas desde aquí desde este nevado de mismi en arequipa y aquí justamente el puerto de iquitos que les mencionaba no aquí vienen las embarcaciones de diversas partes traen trayendo productos y de aquí también se llevan productos de otro lado entonces el río amazonas también permite el comercio ahí en la selva del perú y vamos a cerrar nuestra clase chicos para el día de hoy dando el sabías que y tiene que ver con el río amazonas y de esta manera cerramos nuestra clase chicos a ver vamos a leerlo todos juntos a la una a las dos y a las tres sabías que el río amazonas es el más grande del mundo eso merece un aplauso bravo compitiendo con el río congo el río amazonas es el más grande del mundo representando américa y el río congo de áfrica majestuoso sin duda alguna y justamente con esa imagen es que quiero cerrar la clase del día de hoy viendo lo tremendo que es el río amazonas y que recorre gran parte de nuestro país y que termina en brasil y llega al océano atlántico y de esta manera chicos terminamos nuestra clase del día muchas gracias por su atención gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo espero que la clase del día de hoy haya sido de su provecho y que hayan aprendido sobre la vertiente del amazonas ya que es muy importante que todo peruano que se respeta conozca de los ríos de su país conmigo será hasta la próxima clase cuídense mucho hasta luego